De lejos te vi, yo no quería enamorarme, lo mío era vacilar, bebé Te fuiste de aquí sin decir ninguna palabra y ahora ando buscándote Lo que siento por ti no es normal, un día te vas a parar a enamorar No sé si será la forma de bailar o su manera de tratarme Me estoy buscando una manera de tenerte en mi cama Pero que no sea solo un fin de semana De cama a mi ti matemos esas ganas, no digas nada Me estoy buscando una manera de tenerte en mi cama Pero que no sea solo un fin de semana De cama a mi ti matemos esas ganas, no digas nada Matemos esas ganas, más yo no vine a jugar Si te resbalas baby no te voy a perdonar Que tienes ese booty demasiado mortal Que me tiene mal, que me tiene mal Esa baby tiene todo y está a la altura Me tiene mal con ese movimiento en cintura Me gusta su estilo y su cultura Y esta noche iba a darle una aventura Pero te vas y lo para es que tú no dices nada Me tiene en el limbo, quiere vacilar No te sirve porque claro le hablé y por eso se fue Me estoy buscando una manera de tenerte en mi cama Pero que no sea solo un fin de semana De cama a mi ti matemos esas ganas, no digas nada Me estoy buscando una manera de tenerte en mi cama Pero que no sea solo un fin de semana De cama a mi ti matemos esas ganas, no digas nada Es que yo quiero algo contigo, pero te marchas Y eres más de lo mismo Quizás mañana yo olvide el momento Cuando rozamos mi lento Dándole al reggaetón, súbele a la distorsión Aprovechemos la ocasión Esto es como en una canción No se sella repetición en tu cuerpo yo haga invasión Pero mejor olvido el momento Estoy buscando una manera de tener en tu cama Pero que no sea solo un fin de semana Venga mamita y matemos esas ganas No digas nada Estoy buscando una manera de tenerte en mi cama Pero que no sea solo un fin de semana Venga mamita y matemos esas ganas No digas nada Y ya tú sabes que llegó El de 3, de 3, de 3, boy Magic Music, Water Studio Do it, make it Díselo, doctor Martínez Sabes que estamos subiendo escalón, escalón Y vamos pa' la cima Estoy buscando una manera de tener en tu cama Pero que no sea solo un fin de semana Venga mamita y matemos esas ganas No digas nada Díselo, doctor Martínez Díselo, doctor Martínez